No se escuchó, el libro es... Él se limpió... Sí, es muy pequeño como las que hacían el rolí, porque las que le hacían estaban pequeños. ¡Gol! 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 Siete miedo... ¡Gol! ¡Miedo! 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 La B 1994 se está quemando tu carro. ¡Misterioso! 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 ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Límite! 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 ¡Límite!-Límite! ¡MISTERIOSO! ¡MISTERIOSO! ¡Mendio! 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 ¿Quieres un patenete o no? y y y y y y y y y